Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues hoy les traigo un viaje sencillísimo, chicas, mientras platicamos, mis niñas, la misma rutina, chicas, seguimos con la misma rutina, estoy súper emocionada, mis niñas, y les voy a decir cómo dice el título, por lo que dice el título, chicas, vamos. Y chicas, ¿cómo dice el título? Bueno mis niñas, yo he estado aquí más de un mes, vine precisamente para arreglar cosas, propiedades, arreglar asuntos, chicas, para que yo esté tranquila y tener una seguridad de que tengo mi casa, mi casa, mi lugar, a mi nombre todo, ¿sí? Ok, siempre, siempre pensando en mi esposo, chicas, siempre, siempre, no fue de que, ay no, ya me voy y yo lo mío y, no, mis niñas, no. Chicas, si yo les contara, si yo les platicara, no lo voy a contar, no lo puedo contar, pero si yo les contara, chicas, cada sorpresa que me da la vida y Dios, cada cosa que, o sea, de verdad le digo, gracias, Dios, gracias, porque... Me estás, me estás tú, señor, mejorando, me estás tú, llevando hacia ti, Dios mío, necesito hacer las cosas bien, debo hacer las cosas bien, y todo lo que sucede es por algo, sí es por algo, chicas, y siempre va a ser para algo bien, para algo bueno, lo que te sucede en la vida, a veces uno dice, ¿por qué? ¿por qué? No, o sea, si yo les contara, chicas, el poder enorme que tiene una oración, de verdad, las que sí lo saben, van a entender, chicas, van a entender, pero es increíble, que cuando yo, por eso les he dicho, así, ahora sí que, les he dicho, no me molesten, no me digan cosas, porque cuando yo pido, pasan cosas, de verdad, es como si la vida estuviera de mi lado, como si Dios estuviera de mi lado, entonces, mejor no me molesten, para que yo no haga nada, y no, les pase nada, de verdad, es real, o sea, es algo que, como les dije, una vez, no es la primera vez que me pasa, desde niña me han hecho cosas, y siempre, es que me han hecho daño, híjole, les pasa cosas que dices tú, o sea, yo no hago, no muevo un solo dedo, simplemente digo, esta persona me hizo así, yo solamente pido justicia, y de verdad, que Dios me hace justicia, en segundos, no pasa mucho, no tarda mucho, y, wow, o sea, increíble, increíble, que, como les digo, no les puedo contar, no les puedo contar, pero, o sea, otra vez me sorprende Dios, otra vez me deja así de, wow, Dios, o sea, wow, te tengo respeto, Dios mío, tengo adoración, te tengo respeto, y estoy tan feliz contigo, Dios mío, porque me respondes inmediatamente, y, bueno, chicas, todo esto que ha sucedido, aprendí algo, aprendí algo ya, yo misma me pregunté, yo misma, voy a empezar a maquillarme ya, porque creo que esto ya seco, yo misma me pregunté, y le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y me dice mi mamá, qué bueno que lo preguntas, qué bueno que lo estás preguntando ahora, en tu soledad, en tu silencio, en tu recámara, vas a encontrar la respuesta, siéntate, pregúntate, y analiza, y tú tienes la respuesta, y vas a saber, ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? Y lo hice, y me senté, y me pregunté, y hagan de cuenta que todo se viene, o sea, Dios te da eso, y empiezas y dices, mmm, sí, ya sé por qué, Dios mío, ya sé, estaba yo, chicas, afanadísima, desesperadísima, angustiadísima, o sea, las cosas ya deprisa, soy ansiosa, soy muy ansiosa, y lo que pide Dios, chicas, es tener fe y paciencia, esas dos cosas, y entonces yo estaba afanadísima, y mi madre, que tiene mucha sabiduría, chicas, mi mamá, mi mamá, wow, o sea, con todo lo que ha vivido, ha aprendido, es una señora que no pasó de noche, por la vida, como muchas señoras, desgraciadamente, a la edad de 50 años, Dios, o sea, dices, no manches, y ella me dijo, tranquila, ten paciencia, no puedes acelerar las cosas, Dios sabe por qué y cuándo, tú simplemente déjate en manos de Dios, y deja que todo fluya, y vas a ir encontrando las respuestas, y si tus enemigos te están atacando, si tus enemigos están haciendo todo eso, precisamente Dios lo está permitiendo para que tú te acerques a Él, tus enemigos, tus enemigos no se dan cuenta que te están acercando a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, tus enemigos te están haciendo el enorme favor de acercarte a lo que tú más quieres, y yo así de, oye, si no, así es que deja todo en manos de Dios, y Dios va a empezar a actuar, y lo hice, y lo hice, chicas, y en ese momento Dios empezó a actuar, en ese momento que yo dejé todo, dejé que fluyera todo, empezó, y yo así, Dios mío, eres grande, eres genial, eres grandioso, te amo, te adoro, o sea, de verdad, y bueno, yo me casé súper enamorada de mi esposo, no porque sí me casé, obvio, yo tuve tres propuestas de matrimonio antes de él, y aunque según yo decía que amaba a esos hombres, que me moría por esos hombres, que los querí, que estaba yo enamorada, y que yo decía lo quiero, lo amo, y doy la vida por él, así decía, ¿no? Pero cuando me hablaban de matrimonio, era un terror, era un miedo, y yo, no, sí te quiero mucho, pero no, y entonces la gente me decía, pero por qué no, mira, es un buen partido, mira que no sé qué, mira que el otro, y yo es que no, bueno, entonces no lo quieres, no, sí lo quiero, lo amo, lo adoro, no, porque si tú lo quisieras de verdad, de verdad, si tú lo amaras de verdad, tú te casas, o sea, a ti no te importa nada, y sí, chicas, es verdad, y agradezco a Dios que no me haya yo casado con esos tipos, le agradezco mucho a Dios que se haya terminado esas relaciones, esas visque relaciones, agradezco a Dios, chicas, yo me casé con mi esposo, muy enamorada, con él no lo dudé, ni un segundo, con él no lo pensé, no, no lo dudé, chicas, yo con él dije, me casó porque me casó con él, y es él, y con él me caso, hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, y la mayoría son siempre por personas a nuestro alrededor, y con esto he aprendido que siempre va a haber algo así, pero nosotros, en lugar de pelearnos entre sí, como dice mi madre, es unirnos más, es unirnos más, ya que como dice una canción que apenas estaba ahí escuchando hace unos días, que ahora somos dos, contra el mundo, ya no soy yo nada más, ahora somos dos, y aquí no podemos estarnos peleando, tener una guerra en casa, cuando de por sí la gente allá afuera está que quiere destruirnos, separarnos, y todavía nosotros haciéndoles el grandísimo favor, entonces todos estos consejos me los ha dado mi madre, chicas, y yo he escuchado, en eso he madurado, porque yo era de las personas que no escuchaba, que no, o sea, decía es que no, es que no, y no, hay que escuchar a los padres, chicas, y a tu madre, porque tu mamá es la única persona que realmente te quiere, y la única persona que realmente sí se va a preocupar por ti, entonces, escuchen a sus madres, chicas, ahora me dice mi mamá, ok, ya estás en el barco, ahora, tienes que navegar, y si tú viniste aquí, porque mucha gente empezó a decir, no, pues ya lo dejó, como no tiene trabajo el marido, pues ya lo abandonó, ya lo dejó, aquí empezaron a hablar en mi colonia, empezaron a decir, no, pues ya la votaron, lo mismo que en YouTube, haciendo así, hablando a la gente, ya sabe, la gente que es envidiosa, que tiene una vida infeliz, quiere y disfruta a los demás también infelices, porque como la gente es infeliz, dice, pero porque ella es feliz, no, que también sea infeliz, y disfruto que sea infeliz, así es toda la gente, chicas, la mayoría, y así aquí, no, pues que ya la mandó a la chinga del marido, otra vieja diciendo, que si ya quedé embarazada, o aborté, y me mandaron a la fregada, o ya me mandó a la fregada el marido, y allá, a él le están diciendo lo mismo, como no está trabajando, como no tiene un trabajo, no lo ven como antes, que trabajaba, iba y venía, llegaba tardísimo, ahorita él está súper tranquilito ahí en mi local, chicas, es un negocio que está, pues muy tranquilo, o sea, él se va tarde, llega temprano, o sea, no es un horario que tenga que estar todo el día, y entonces se la lleva muy relajado, y entonces todos creen, que pues está, lo ven solo, no me ven conmigo, y todos le están diciendo lo mismo allá, que si ya la mujer lo mandó a la fregada, porque pues, como no tiene ya nada, ya lo dejaron, ya lo botaron, lo mismo, chicas, así es la gente de mala, así es la gente, pero bueno, como dice mi mamá, tú déjalos que hablen, déjalos que digan, tú deja, la gente ardida, envidiosa, mala, amargada, siempre va a haber, tú disfruta tu vida, disfruta lo tuyo, y yo así de sí madre, tienes toda la razón, entonces, chicas, con esto yo aprendí, dije, ajá, yo lo quiero mucho, me casé con él porque lo quiero, me vine aquí porque lo quiero, porque también habían personas acá, y mi familia también, que me decía, déjalo, déjalo, qué bueno que ya, ya pasó esto, déjalo, déjalo, ya, es más, ahora que estás aquí, divorciate, porque aquí nos casamos, divorciate y es más fácil, y ya, sépárate de él, así me decían, y yo en mi mente, no, no, ya son muchos problemas, pura pelea, qué vida vas a tener con él, es una persona que es irresponsable, es un hombre que no tiene metas, y bueno, millón de cosas, no, todo el mundo aquí así, y bombardeo de cosas, y me decían, y así, no, y yo, no, o sea, yo quiero estar con él, yo lo quiero, y yo vine aquí, para ver las cosas, y que en un futuro tengamos nuestra casita, nuestro lugar, nuestras cosas, nuestro negocio propio, a eso vine, pensando en él, no nada más en mí, y bueno, así me dijeran lo que me dijeran, yo en mi mente dije, yo a él lo quiero, sí, me hace encabronar, me hizo encabronar, pero yo lo quiero, y hablé con él, y le dije, bueno, ¿y tú qué quieres? tú si quieres seguir conmigo, pues, ¿quién ha dicho que no quiero estar contigo? y me dice, tú te fuiste, te fuiste, dice que arreglar no sé qué cosas, sí, le dije, ya estás como la gente, ya ves, le digo, pues, es que no sé, me dice, yo no sé si vas a volver, yo no sé, tengo que volver, le dije, pues sí, tienes que volver por tu negocio, y por tu gato, me dice, pero por mí no, me dice, ¿no? bueno, supon cosas, le dije, creo que no nos tenemos entonces la confianza suficiente para que no me creas, le dije, ¿no? y ya, se quedó callado, lo mismo yo, dije, yo hubiese pensado, miren, chicas, yo le di toda la confianza, ¿eh? confianza que yo ya le había perdido, la verdad, con todo lo que pasó con esa gente, ya, chicas, le había perdido la confianza, y ya no confiaba en él, la verdad, y yo dije, se va a mirar con esa gente, va a estar con esa gente, burlas acá, burlas allá, todo eso pensé, ¿no? que haga lo que quiera, dije, ¿no? y pues, dije, chicas, yo quiero estar con él, y no puedo vivir con una persona que yo desconfío, le tengo que creer, y tengo que confiar en él, él me dijo, yo estoy acá, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y así, chicas, y día a día, me fue mostrando lealtad, para mí, como les he dicho un millón de veces, para mí la lealtad es todo, en este mundo, y dije, bueno, ok, está bien, vamos bien, todo este tiempo, chicas, casi, casi, la vida hizo, que lo pusiera a prueba, yo no quise ponerlo a prueba, pero la vida misma se encargó de que, como poniéndonos a prueba a los dos, chicas, y esto hizo que yo, sí, volví a confiar en él, me demostró lealtad, me demostró fidelidad, y me ha demostrado, cómo ha trabajado, chicas, de verdad, cómo ha trabajado, le ha echado muchas ganas, muchas ganas, me lo dice también ahí, la señora que renta, que me hice muy amiga de ella, muy amiga de, muy amiga de muchas personas, en el fraccionamiento, donde estoy viviendo, de hecho, les digo, con el presidente, me llevo muy bien, entonces, todos ellos me dicen, muy buena amiga, y ellos me platican, cómo está, qué es lo que hace, a dónde va, todo me están diciendo, y yo así de, ok, me has demostrado lealtad, y eso para mí vale oro, me has demostrado, que le estás echando ganas, allá a mi negocio, muchísimas ganas, chicas, todo así, como yo le indiqué, como yo le ordené, lo hizo, muy obediente en eso, entonces dije, vale la pena, yo lo quiero a él, él dice que me quiere mucho, muchísimo, entonces dije, yo, yo quiero seguir con él, entonces, tenemos que tener confianza, debemos de tener confianza, los dos, y fíjense que, a partir de ese momento, ya empezamos así, como que, ajá, yo confío, yo sé que tú estás solo, yo sé que tú estás, y no, no con una mujer, no hay una pensar que, ay no, me voy a poner los cuernos con alguien, no, 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 para nada, jamás he pensado que con una vieja, o algo así, no, 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 para nada, o sea, más bien, o sea, imagínense, tan mal me caían esa gente, tan malos eran con él, con él, ellos, que a mí más, más me preocupaba, que me fuera desleal, con esos chavos, con esos hombres, con esos tipos, hombres, amigos, conocidos, con ellos, o sea, la verdad, que con una mujer, o sea, ni siquiera pasó en mi cabeza, decir, ay no, pues que me voy a poner los cuernos con una vieja de esas, o otra vieja de aquí, o sea, nada, nada, o sea, más a mí me preocupaba, el que tenga amistades tan malas como ellos, eso, chicas, eso, eso era, no de que, ay no voy a estar acá, y él me va a poner los cuernos, para nada, en lo absoluto, y estas, estas veces dije, sí, yo sé que él no ha visto a esa gente, le creo, le creo, sé que sí, me mandaba fotos, me mandaba videos, me mandaba evidencia, me mandaba que, mira, estoy con este muchacho, que se hizo amigo de un muchachito, que es de Puebla, lindísimo, chicas, ese sí es amigo, chicas, ese yo, desde que lo conocí, me cayó a toda madre, verdad, y dije, este sí es amigo, este sí sabe lo que es ser amistad, no, y no les puedo contar más cosas de él, pero, wow, o sea, dices, y entonces le dije a mi esposo, mira, compara, que es un amigo, ve a este muchacho, ve, y ve la porquería, que son esos abusivos, abusivos, esos son, le dije, y él dijo, sí, lo valoro demasiado, no sabes cuánto, jamás había tenido un amigo así, de verdad, jamás, sí, le dije, desgraciadamente, en tu país, en esos países, la gente es convenciera, la gente es mala, yo creo que por la vida que llevan, yo me imagino, son así, le dije, y no ha sabido, no ha sabido lo que es realmente el amor, no conoces el amor, esos países, chicas, la verdad, no conocen mucho, no digo que todos, porque yo conozco algunas personitas de Colombia, que son este, muy lindas las mujeres, muy lindas las muchachas, de hecho, aquí tengo muchas muñequitas que son de allá, y muy lindas, pero, chicas, la mayoría, la mayoría, no son como, somos los mexicanos, los mexicanos somos muy amorosos, es la verdad, y todos los países lo dicen, en México, los mexicanos somos demasiado cariñosos, amorosos, que bueno, ahorita ya se está perdiendo mucho, la verdad, no es como antes, pero, es un país donde de verdad, son hermanos, donde la hermandad, es muy fuerte, donde, no son como esos países, que desgraciadamente, de verdad, chicas, o sea, no, o sea, yo lo he escuchado con muchas personas, y las mamás son de, uy, o sea, dices, no mames, o sea, mi mamá da la vida por mí, mi mamá se muere, mi mamá se muere por uno, por un hijo, que bueno, también en México hay unas que son malas, ¿no? Pero la mayoría ahí, chicas, como que no, no tienen ese cariño, ese amor, como aquí en México, chicas, de verdad, se los juro, o sea, no me van a dejar mentirlas, que si han viajado a varios lugares, otros lugares, van a decir, es que sí, es verdad, la verdad, en México, así son, y entonces, mi esposo no ha conocido el amor verdadero, chicas, yo por eso me fui encariñando con él, porque, él me platicaba, cada cosa de su madre, y yo así de, uy, con todo respeto, mi amor, pero, esas no son madres, eh, me platicaba, para empezar, o sea, su mamá ni lo crió, su mamá ni lo crió, fue su abuela la que lo crió, y yo así de, la abuela también una, pues, que me perdone él, pero una bruja, y, o sea, eso no se le hace a una criatura, chicas, no se le hacen esas cosas, y las hermanas que dicen amarlo, sus hermanas que, mi amor, mi vida, te amo, y que no queremos que estés bien, y que esa mujer no te haga daño, yo no veo el amor por ningún lado con toda esa gente, chicas, la verdad, entonces, él no ha sabido lo que es realmente que alguien te ame, por eso, por eso lo comprendo, por eso entiendo que él es, sí, como una vez dije, se humilla, se humilla, porque, yo le digo, no, es que quizás, como les digo, vidas muy distintas, no, yo, yo recibí, demasiado amor, en todos lados, siempre, 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 con personas mayores, personas mayores, yo me refiero a personas mayores, en mi casa, en mi familia, en mis padres, me dieron muchísimo amor, muchísimo amor, y siempre mucha comunicación, cosa que él no sabe, él no sabe de comunicarse, y aquí, todo, directos todos, a mí me caga, que esto y esto y lo otro, y a mí me caga, que tú así y así, ah bueno, ya sabemos, que es lo que nos molesta, aquí así somos, en él, su familia, no, hipócritas, y no nada más su familia, o sea, toda esa gente, y aquí, yo crecí con mucho amor, mis tíos, mis abuelos, muchísimo amor, chicas, las personas grandes, siempre me trataban, con mucho respeto, con cariño, siempre, 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 donde la gente, ya empezó a hacerme feo, fue en la escuela, en la escuela, fue donde ya la gente, los niños, por eso siempre voy a decir, que hay niños malos, así diga, no, es que depende de los papás, no, ya hay niños, no hacen malos chicas, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, dijera mi papá, lo vuelvo a repetir, yo lo vi con mi hermana, mi hermana, hacía cosas, que yo así, de dónde lo ve, dónde lo ve, mis padres, no son así, ya lo traen en la sangre, y niños, que ya son malos, como hay perros, que también ya son malos, no es como los eduques, yo vi, cuando el perro, que mi primo, amaba tanto, un perro pitbull, lo amaba al perro, le daba todo, o sea, una cosa desde bebé, o sea, desde hecho, desde la panza de la perra, ese perro, desvivió a mi primo, chicas, que tanto daba la vida, mi primo, por el perro, su propio perro, entonces, hay perros malos, yo por eso ya, sé que, no todo mundo es bueno, aprendí, y he aprendido cada vez más, entonces, chicas, desgraciadamente, mi esposo, tiene un corazón de, así como que, bueno, o sea, les digo, falta de cariño también, y, permite muchas cosas, que cosas que yo jamás, en mi vida permitiría, jamás, o sea, y todo por la falta de cariño, todo por la falta de, nadie le enseñó, respeto a nadie, entonces, yo, lo voy a educar, le voy enseñando, chicas, y no nada más al mío, chicas, muchas mujeres, nos toca educar, ¿saben por qué estoy sudando? porque no me he puesto polvo, ahorita me acordé, ¿verdad que no me he puesto polvo? Este, necesito sellar mi base, chicas, ahorita me acordé, y muchas, muchas mujeres, aquí, que ya son casadas, también, no me van a dejar mentir, y van a decir, es que sí, tenemos que educar al marido, nosotras terminamos de educarlos, chicas, porque, de verdad, muchas cosas, los hombres son, son como niños, y entonces, uno, tiene que terminar de educarlos, y yo le estoy enseñando, por favor, date a respetar, mira, ten dignidad, ten orgullo, a veces es muy malo el orgullo, en unas ocasiones, es algo un poquito, si necesario, no, tampoco, que seas ahí, no, no, pero en algunos casos, sí hay que tener dignidad, todo eso, lo he estado enseñando yo, a él, chicas, y le he dicho, quédate, respétate, respétate, en serio, para que la gente te respete, debes de respetarte a ti mismo, y él, así, todo eso me ha escuchado, lo ha aprendido, y me ha hecho caso, y le agradezco a Dios, que me ha hecho caso, y que se ha alejado, de esas personas, que solamente le hacían mal, y le hacían daño, chicas, de verdad, estoy muy agradecida, con Dios, por eso, y que, yo, yo me he propuesto, que cuando haya un tipo, de problemas, sí, en lugar de pelearme con él, en lugar de, de, de que con él, tenga la bronca, más bien, voy a unirme con él, y pase lo que pase, ese castillo, no se va a derrumbar, no se va a tirar, la gente ha querido separarnos, chicas, mucha gente, porque, yo se los platiqué, creo, en una ocasión, el que dice, que su amigo, uno de sus amigos, que ahorita ya le bajó muchísimo, de hecho, es uno de los que me trata, uy, súper bien, y que, con todo respeto, y me pidió disculpas, y ahorita, pues sí, de repente, como que, ay, como estás, es el único, de todos esos, es el único, de hecho, con el que vivió, cuando vivíamos, vivía él en San Martín, uno de mis días, es que fui por mis pestañas, entonces, este, sí, les digo, él, con la, fulana que andaba, ella misma me dijo, oye, pero si eres bien buena onda, dice, y yo así de, siempre me lo dice, este, es que, bueno, no voy a decir el nombre, pero el tipo este me dice, es que él me dijo, que pues le caías mal, pues hasta el tipo, le caía yo mal, y que, me dijo él, que yo trajera una amiga, para Giovanni, él me dijo, ay, porfa, dice, consiguete una amiga, tráete una amiga, con tal de que esta vieja, no, no se vea con Giovanni, así decía el tipo, chicas, así decía el tipo, y entonces, esta chava, pues andaba buscándole, amiga a mi esposo, a alguien, le estaba buscando a mi esposo, todavía andábamos, y se queden hombres, ¿no? y, y la chava, pues me dijo, ¿no? y es que la verdad, o sea, te veo, ahora que te estoy, te estoy tratando, eres bien buena onda, eres bien buena gente, o sea, no sé por qué me dijo él, eso, o sea, y yo la neta, dice, no, no me voy a meter, ya estaba yo, de hecho, dice, sí, te voy a confesar, yo ya había conseguido una chava, le dije a una de mis amigas, mira, te quiero presentar a una persona, él es de Colombia, es bien buena onda, él tiene dinero, gana muy bien, todo eso, ¿no? con tal de que se animara la chava, dice, y la chava estaba a punto, de, de, de aceptar, pero la verdad, dice, no, se me haría muy mala onda hacerte eso a ti, dice, y yo así de, no mames, o sea, imagínense, y sí, me lo confesó, por lo menos me lo confesó, no me lo hubiera confesado, chicas, yo ni en cuenta, o sea, yo ni en cuenta de lo que planean a mis espaldas la gente, y así, así como ellas, muchas personas, chicas, muchas, muchas, quieren así verme mal, de, de cualquier forma, en todos lados siempre va a haber ese tipo de personas, ustedes, mis niñas, sé que también han pasado por eso, siempre va a haber así, chicas, pero, pues sí, yo lo que debo hacer, y que yo ya aprendí, y dije, en lugar de estarme peleando con él, más bien, arreglar las cosas, y unirnos más, para luchar contra lo que estemos pasando, eso fue lo que pensé, chicas, eso fue, porque dije, yo quiero estar con él, yo lo quiero a él, yo me casé, porque pues quiero estar con él, o sea, cosas que pasen, cosas que sucedan, arreglarlo, entre nosotros dos, salir de eso, salir de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, juntos, salir, y pues bueno, chicas, ahorita, ya me voy, ya me voy, por eso les estoy platicando esto, chicas, ya me despido por un tiempecito aquí de mi casita, porque pues ya me voy con mi esposo, y les quería yo contar esto, que ya me voy para allá, nuevamente, y que me siento, me siento como, como adolescente, chicas, la verdad, les soy sincera, yo me siento, como el primer día, así, enamorada, emocionada, siento mariposas en el estómago, todavía, chicas, yo lo conozco, ya cuatro años, van a ser, de que, estoy con él, y yo aún siento, esos nervios, de que ya lo voy a ver, esa, emoción, de que ya voy a estar con él, esas mariposas en el estómago, como dicen, no sé, como que no me logra, no me, no me quedan bien, chicas, no me quedan igual las pestañas, están muy grandes estas, pero sí, chicas, después de tantos años, yo sigo sintiendo lo mismo, entonces, es algo que creo que vale la pena, chicas, vale la pena, para mí, por lo menos, yo soy de las personas, que soy muy, muy leal, yo sí soy muy leal, a las personas que quiero mucho, que yo todo lo que prometo, lo cumplo, siempre, todo lo cumplo, y yo prometí cosas con él, entonces, yo le prometí a él igual cosas, y nunca lo abandoné, nunca lo dejé, a pesar de tantas cosas, no, y, no, esta no me gustó, cómo quedó, de hecho, hasta me molesta, bueno, pues así, mis niñas, chicas, y, pues bueno, aquí me ven, apresurada, aquí, empacando, más cosas, aquí, arreglando todavía, los últimos, asuntitos, que tengo que arreglar, porque, realmente no arreglé mucho, chicas, todavía faltan cosas, pero ya volveré para la próxima, ahorita me urge, porque pues ya les digo, ya llegaron los productos de Arabella, ya, este, necesito ponerme al corriente, chicas, más de un mes, lejos de él, lejos de mi gato, más de un mes, sin saber, cómo están las cosas ahí, chicas, o sea, ya urge irme para allá, sí o sí, y aquí, como les digo, no terminé de arreglar, pero me urge irme, chicas, no puedo seguir esperando, hasta que se arregle esto, sino que ni modo, ya volveré, pero así, muy emocionada, y, yo me siento así, bien emocionada, chicas, bien emocionada, bien emocionada, y contenta, y dije, bueno, ok, dije yo, o sea, todas estas pruebas, por algo fueron, también para que él aprenda muchas cosas, y yo también aprenda muchas cosas, es, las cosas que suceden, chicas, es para aprender, sí, y yo aprendí mucho, la verdad, de hecho, desde que lo conocí, he aprendido muchas cosas, y eso me han hecho madura, no del todo, porque me falta muchísimo, pero he aprendido mucho, chicas, la pasé tan difícil con él, que, ahorita, aprendí a valorar a mi mamá, sobre todo, porque dije, no manches, o sea, mi mamá, pasó todo esto, igual, cuando te casas, bien dicen, cuando tú te casas, si tienes hijos, yo creo que todavía no tengo hijos, y dices, ay sí, ahora sí entiendo a mis padres, ahora los comprendo, y bueno, chicas, pues es un maquillaje súper sencillito, no sé si ponerme, no, no creo que no, delineador no, nada más me voy a poner mis aretitos, me suelto el cabello, no sé qué, bueno, mis niñas, con esto finalizo, chicas, ya, nada más me voy a poner, este, mi sílica, que me está encantando esta, muy, muy buena, me gustó, me puse mis aretitos, y solamente me voy a poner, un pasadorcito acá, aquí nada más, un pasadorcito, nada más, ahorita que seque un poquito, y pues así chicas, así, ya les conté, estoy muy, muy, muy feliz, emocionada, ya, ya me quiero ir de hecho ya, pero les digo, todavía tengo que hacer unas cosillas, y ya, me voy, y ya nos estamos viendo la próxima semana, chicas, o los próximos días, los próximos días, con el unboxing de Arabella, bye, bye.